Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Es mi hermana, Nekmiye. Su hija. Y ella es Onem. La madre de Ayaz. La reconozco. Por ella, mi hermano se separó de su hermoso hijo. Por favor, pase, siéntese. Oiku, te compré tu pastel favorito. No comas absolutamente nada que te lleve esa mujer. Oye, hijo, ¿no vas a abrazar a tu madre? Mira, ambos estamos muy tristes por lo que te hemos hecho. Bueno, nosotros nos disculpamos. Espérame, Met. ¿Por qué pides disculpas? Ellos deben disculparse contigo. Si crees que hiciste algo malo, no sabes lo que ellos hicieron. No. Ni siquiera están casados. Le han mentido a todo el mundo. Oye, tía. Ayaz, ¿eso es verdad? Es la verdad. ¿Cómo verán? Este muchacho escogió a la mujer equivocada. Y todo porque su modelo a seguir es esta señora. Megmiye, no hables de esa forma. Claro que sí lo hago. Tía, estás siendo grosera, ¿no? Ayaz, habla, hijo. Claro, Ayaz, dinos ya. Ya, papá, debes decirles algo. Bueno, les cuento que Onem y yo estamos juntos de nuevo. Onem, sé que debí hacer esto hace muchos años. Espero que no sea tarde. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Que no piensas decir nada? Ah. Ah, ah. ¿Y no dirás nada? Por supuesto que sí. No puedo creerlo. Mis padres se van a casar antes que yo. ¿Qué? Debe ser broma. Ay, no, no, es la maldición. El pastel. Ay, no puedo aguantarlo más. Quíteselos a pasos, señora. Quíteselos. Chao. Ya, señora. Quíteselos, le traeré pantuflas. Ay, no seas ridícula, estás loca. Ya, no se haga del robar y quíteselos. Señora, ya me está volviendo loca. Usted me maldijo. Ah, Ayaz, ¿pero qué está diciendo? Oikú, contrólate. Ay, ay, mi corazón. Ya, quíteselos. Suéltame. Oye, Oikú, ¿estás bien? Señora, no me espere. Ya ponga sus pies en el piso. No tardo. Mire, le traje mis pantuflas con plumas. Vamos, quíteselos, vamos. Estas realmente le van muy bien. Usted debería ponérselas. Vamos, póngaselas. Ya, Oikú, déjale fácil. Adiós, mis queridos. Por favor, por favor. Adiós, en la cara. Son lindas. Adiós. Yo, yo, por favor. Ya, me voy, me voy. ¿Tía? ¿Tía? Me guillé. Me guillé. Abre los ojos, hermana. Hermana. Esa mujer murió. Hermana, hermana. No responde. Las, háblale a una ambulancia. Es mejor.